Hey, tengo una técnica súper copada con la que puedo enseñarte cómo cantar canciones gospel con el verdadero sonido norteamericano. Y se me acaba de ocurrir la idea loca de crear un curso para enseñar mi método secreto. En realidad no sé si es tan secreto, pero nunca vi a nadie enseñarlo así. Lo usé con algunas personas y comprobamos que funciona increíble. La cosa es que hace 10 años creé la primera escuela de gospel en Latinoamérica, la cual formó a incontables vocalistas y hasta se han creado nuevos coros a partir de mis enseñanzas. Muchas de esas personas hoy viven de hacer gospel y todo fue gracias a que el coro gospel de Argentina les abrió el camino y mostró que era posible lograr grandes cosas con este estilo. Muchas personas me vienen pidiendo empezar con el coro presencial, pero la pandemia global que nos acecha constantemente no me da la seguridad de hacerlo así todavía. Entonces quiero probar con el formato 100% online. De todas formas, antes de crear este coro necesito asegurarme de cubrir todo. Por eso quiero pedirte que me ayudes contándome cuál es tu principal desafío a la hora de aprender a cantar gospel en inglés. Si decidís unirte como una de las voces fundadoras de este proyecto, te voy a beneficiar con el precio más bajo y lo vamos a congelar por todo el tiempo que estés cantando en el grupo. Las personas que se sumen después van a pagar más, pero vos vas a pagar lo mismo siempre de por vida. Así que dicho está, llegó la hora de ponernos en acción. Mandame un mensaje privado y vamos a cantar gospel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.